Música Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias del licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México de Organización Editorial Mexicana y nuestros espacios internacionales en Radio NED allá en Chicago, Alianza Internacional de Radio en Nueva York y por supuesto con Francis y Víctor allá en enlace de Noticias de República Dominicana, Juan Pablo y Daniel en Argentina y nuestra oficina alterna en Europa de la Red Internacional de Noticias de Europa de Glovatio. Hoy me encuentro en la capital del estado de Oaxaca, seguramente ustedes se están dando cuenta que están viendo nada más unas manos y como siempre lo he dicho, muy claro, porque Cornelio Merlín Cruz sigue diciendo las cosas como son, pesele a quien le pese, le duela a quien le duela y le raspa a quien le raspe, en nuestro espacio de Dialogando Con, está usted viendo unas manos, aparte de unas manos hermosas, porque son de una mujer y toda mujer es hermosa, un tema que en verdad, como me da, aparte de coraje, como ciudadano, me da esa situación de decir, bueno, ¿por qué siguen sucediendo estas cuestiones en México? En México y luego más en el estado de Oaxaca, donde estamos viviendo desafortunadamente una violencia imparable, pero déjese usted la violencia. ¿Usted se había imaginado que en un albergue infantil sucedan cosas que hasta da pena decirlas? Bueno, usted seguramente ya está enterado porque hizo un buen reportaje, una destacada periodista de Oaxaca, en la cual se da a conocer una situación que está suscitándose en el albergue infantil número 2, dependiente del sistema estatal para el desarrollo de la familia, el DIF estatal, cuya presidente honoraria es la licenciada Ivette Morán de Murat, quien seguramente no está enterada de este tipo de situaciones, porque, digo, no de todo se pueden enterar las autoridades superiores. Entonces, yo voy a pasar el micrófono con nuestra buena amiga, cuyo hijo tuvo el valor de dar a conocer este tipo de situaciones que se viven en el albergue infantil número 2. Así es que yo le dejo el micrófono y usted va a seguir disfrutando de esas manos, pero va a escuchar precisamente cuál es la situación y que parece que la Fiscalía General del Estado ya metió las manos y esperemos que como ya metió las manos, pues haya un resultado lo más inmediatamente posible, porque esto no se puede tolerar. Así es que le dejo el micrófono y que nos comente qué ha sucedido. Adelante, por favor. El día de antier me habla la procuraduría diciéndome que en su terapia mi hijo había comentado a la psicóloga que estaba sufriendo de golpes, que estaba sufriendo acoso sexual y psicológico. En esos momentos la psicóloga toma cartas en el asunto, le avisa a sus superiores, se trasladan a casa hogar 2, revisan los videos y efectivamente lo que comentaba mi hijo era verdaderamente vergonzoso darse cuenta que era la realidad. En esos momentos se da la orden de sacar a más niños porque en la revisión de los videos salen otros 7 niños más implicados con ese tipo de abusos. Aquí es verdaderamente vergonzoso porque como madre la preocupación es que no es solo mi hijo, es hay 60 niños entre niñas y niños que no sabemos qué realmente está pasando dentro. Acá lo que hacen ellos ahorita en estos momentos es sacar, extraer a esos niños de esa casa hogar mi hijo también y los mandan a otro albergue. Pero que al final de cuentas acá no se remedia de esa manera y aquí hay 5 personas implicadas que tienen la responsabilidad fiscalía de que llegue a las últimas consecuencias y que vean la responsabilidad de quién está comandando ese tipo de situaciones para que se terminen. No nada más hablo por mi hijo sino de todo lo que se está manejando adentro. Acá es verdaderamente preocupante que si nosotros estamos apegándonos psicológicamente y estamos esperando una recuperación de integración familiar no es posible que lejos de una ayuda estén causando ese tipo de maltratos, estos abusos aberrantes en pleno siglo XXI. Le pido aquí a la a la estancia de fiscalía que si ya metió las manos que lleve las últimas consecuencias a donde tengan que llegar. Ahorita se este hay este ya hay este atención este personal no sé si la señora este Ivette Morán esté enterada de estas cosas pero de manera personal le pido que investiguen para que estos abusos terminen ya de estar pasando en ese tipo de de casas que si estamos esperando nosotros una ayuda estén saliendo nuestros nuestros hijos a la calle con con más este más 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 maliados con odios con resentimientos porque en ese tipo de casas es lo que está pasando lejos de ayudarlos los están convirtiendo en otro tipo de de personas en este tipo de situación usted cree que podría haber represalias porque digo se atrevió a denunciar algo bastante grave no piensa usted que podría haber represalias digo a pesar de que ya metió las manos la fiscalía exacto de hecho eso es lo que se está tratando de de agilizar de extraer a mi hijo de la de donde de esa casa para que no vaya a a pasar este el que lo puedan este desaparecer el que la represalia de estas personas que están implicadas vayan a hacer algo tanto en contra de mi hijo en contra de estos niños que están implicados y al final le cuenten contra mía porque al final mi hijo es el que se atrevió a denunciar y aquí el valor que puede tener un joven de 14 años puede resultar contraproducente para para esas gentes que ya tienen este son mayores de edad y aparte con otros pensamientos y sentimientos otro punto muy interesante si ya metió la fiscalía la fiscalía a las manos se supone que debe de haber ya una carpeta de investigación debe haber ya los primeros pasos tiene usted el número de la carpeta que se haya abierto claro está la carpeta abierta de hecho fiscalía me dio acceso a ella y se me comentó que lo que se tenga que seguir se va a seguir en coordinación con ellos se me dio esa facilidad de que se siguiera esa investigación excelente y pues bueno ya que se tiene todo este trabajo incluyendo de lo que sé es de que pues está la realidad en unos videos todo esto que se venía y se venía desarrollando en este albergue pues está de visita prácticamente en Oaxaca el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador con este cambio de la cuarta transformación en donde pues es cero corrupción cero impunidad cuestiones que deben de trabajarse ya como debe de ser sería interesante considero si usted así lo cree de que pues también le pido usted el apoyo al presidente exacto esa es este lo de alguna manera lo más importante porque él ofrece un cambio así es que si 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 esta noticia le le puede llegar a él pues créame que va a ser de una ayuda bastante buena para que él se entere que todavía siguen pasando las cosas y que todavía ese cambio sé que aunque va lento pero él puede dar ese empuje a que estas cosas no sigan pasando aquí en Oaxaca finalmente en esta desagradable experiencia que está usted sufriendo como madre qué mensaje le podría enviar precisamente a esas a esas madres que también están sufriendo lo mismo que usted sin haberse enterado de que esto a lo mejor lo venían sufriendo sus hijos desde hace tiempo no digo muchos de estos niños a lo mejor ya llevaban más tiempo en cuestiones de sus terapias o en cuestiones de que tienen por qué están ahí en el albergue algún mensaje para ellas y bueno finalmente pues nuevamente un mensaje al fiscal general que pues afortunadamente esperemos que esto trabaje como debe de ser y a la presidenta honoraria del DIF estatal pues como madre les digo que no nos enseñan ni nacemos sabiendo siendo madres que es un camino que en algún momento hay este bajas y altas pero que sigamos luchando que sigamos más atentas a las redes sociales que ellos están bastante abiertos a ellas y que es parte de una desviación de información para ellos no conveniente que vigilen mucho las redes sociales a las madres más que nada en cuestiones de la de fiscalía yo le agradezco mucho que ahorita que están metiendo las manos no las vayan a quitar del renglón y que las sigan hasta terminar concluyendo con castigos a estas personas a la señora de Murad le pido que por favor este que se va a ver totalmente mejor que ella personalmente vea ese tipo de situaciones para que al final de cuentas la sociedad tenga algo bueno al final de su sexenio tenga algo bueno que recordar que al menos está procurando la el bienestar de esos niños y que al final salgan buenos niños de esas casas hogares y no delincuentes como lo que está pasando ahorita pues le agradezco infinitamente el que pues nos haya tomado el tiempo para dar a conocer esto en nuestro espacio nacional e incluso internacional porque no puede ser posible digo no hay palabras para describir el llegar a conocer que en un albergue donde se supone que tienen que otorgar un servicio una educación un apoyo a los niños a los adolescentes que llegan allí resulte que los ocupan por otro tipo de situaciones pues ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo que sucede en Oaxaca en este albergue no sabemos si en otros que existan no solamente del gobierno del estado sino de particulares a lo mejor puede también suceder lo mismo tiene uno que pensar mal porque como dice el refrán en México piensa mal y le acertarás entonces aquí está esta situación y seguramente la presidenta del DIF la licenciada Ivette Morán de Murat me atrevo a asegurar que no tiene el conocimiento porque pues bueno para eso ella delega responsabilidades y no puede estar en todos los puntos y ahí el señor gobernador pues también que todo todo tiene un porqué así es que ahí está ahí está la situación usted usted amigo amigo que nos está escuchando pues tiene la última palabra su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz les dice gracias seguimos en dialogando con como lo hemos hecho desde el 2004 dentro y fuera de la República Mexicana para estarle informando hasta la próxima a a a a ¡Gracias!